A un cuarto para las seis, ya listo para salir Lo espera bajo su taxi, el tráfico y la ciudad Lleva sus años aquí, tratándose de redondear Una manera más fácil, lo que quiere es cantar Medio poeta el señor, ha escrito alguna canción Y desde un reproductor, los pinceles son su pasión Y sueña con escenarios, mientras le cambia la luz Luis, del blanco al verde no hay, yo tiempo para soñar Luis, su nombre artistico es Luis, grita la gente al verlo Sobre su espalda un esposo y un hijo que alimenta Pero eso a Luis no le pide lo que pueda soñar El pelo largo hasta el otro, eso no se usa ya Pero a Luis no le importa lo que quiere es cantar Luis, su nombre artistico es Luis, grita la gente al verlo Luis, todo romántico es Luis, luchando con el tráfico Y sueña con escenarios, mientras le cambia la luz Luis, del rojo al verde no hay mucho tiempo para soñar Un día Luis despertó con una preocupación Y al mirarse al espejo no es el mismo llano Luis, el tiempo pasa volando También para el poder Luis Que aún no pierde las ganas de podernos cantar Luis, su nombre artistico es Luis, luchando con el tráfico Luis, luchando con el tráfico Luis, luchando con el tráfico Luis 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 Gracias.